Hola a todos, Pánico TV está, ha llegado hasta Valparaíso, acá el teatro municipal de Valparaíso donde se acaba de presentar The White School Live junto con Javiera Mena y bueno, vamos a empezar de conversar con la Javiera, nuestra querida, la más querida de la casa y bueno, te quería como empezar preguntando y como te has tomado un poco de estas últimas semanas como llenas de mediáticamente al menos buenas noticias en cuanto a la publicación del país tu producción en Lollapalooza, como que onda, que ha pasado con ti esta semana bueno, ha sido una semana, claro, de buenas noticias y estoy súper contenta, o sea, le he mandado un mail a mi amigo y le decía la frase como, no, qué por mí así, como es felicidad, así por todas las cosas buenas que han salido de los del país, ahora, claro, y bueno, todo lo que nombraste tú, que estuvo bueno Lollapalooza porque después creía que no estábamos, entonces, pues sí, entonces es como doble felicidad porque después de tener una disilusión, después quede algo bueno, es mejor aún, así que estamos súper contentos con todo el equipo y yo también, así que pagando no sé qué te pasa cuando escuchar que, no sé, porque el New York Times pone Santiago y a Chile como uno de los mejores lugares para venir el país habla así como de todo, el New York Times también habla de toda la movida cultural que se está generando en Chile el país habla sobre la cultura pop y la música pop que se está generando acá en Chile, contigo así como, como mira, hay como todos esos fenómenos que afuera se esté como poniendo el ojo acá y quizá aquí la gente no se haya dado cuenta claro, lo veo como algo súper natural igual, como, o sea, obviamente en algún momento iba a pasar porque acá, claro, es como, estábamos súper aislados antes y ahora ya como por toda la cosa de internet ya nos damos más a conocer, pero obviamente yo creo que es como al ojo de los extranjeros algo nuevo como que tú le haces Chile y nadie te ha hecho muy bien, entonces hacer algo nuevo llama más la atención nuestra geografía y nuestras miles de cosas nos hacen como a tener algo especial también el terremoto, todas esas cosas Lola Palus, si te pensé como a prepararte alguna forma en especial, hay algo que se venga nuevo de, que se venga para eso, sé que falta mucho, pero igual como, que, que, como te pensás en tomar ese show aprovechando que estoy acá en mi país, quiero poner mucho más músicos me gustaría hacer como un show mucho más grande y ya que están todos acá y que se toman una micro y llegan de una entonces, quiero hacer eso, como ampliar el show, porque siempre lo tengo que reducir para poder viajar como y hacer un bachillito, a esta vez quiero como ampliarlo y tratar de tocar todo y de sentir menos de las secuencias esto es la palusa en Chile, viene harto tiempo en Europa si que, cuéntanos un poco de eso, de ese viaje, si hay alguna expresión, va a estar girando con alguna banda de las que conocemos que de repente has girado con ellos bueno, voy a España, voy tres meses a España y también voy a México y voy a estar como hemisferio norte tengo un equipo ya en México y ahora me tengo que armar en España con músicos en cada país y eso, como estar allá y... vayas puro tocar o grabar también no sé, lo que voy a hacer, o sea, me voy a juntar con la Julieta de Negra, queremos hacer un tema igual pero por el principio es solo tocar y difundir y pronto y allá con Julieta, ¿es ordenado para juntarse en España o en México? en España en España, sí, porque ella justo va a estar con yo, entonces la idea va a hacer cosas así juntas porque tenemos súper ganado mundo eso es todo, nos despedimos de ir al paraíso, chao Javieras, muchas gracias Elegir, ¿quién te enseñó a elegir? Nadie no elegiste tu sexo ni tu nombre pero sí eliges a tus amigos y eliges elegir a veces con la cabeza, otras con el estómago eliges correr y a veces parar elegiste vivir con pasión y sufrir por ella elegiste un amor y el amor te eligió elegiste ser único o parte de algo porque elegiste ser como eres ahora elige lo que quieres ser Preuniversitario Pedro de Valdivia tu libertad de elegir